No me digas que no puedes Dime que no lo quieres hacer No me digas que no sabes Dime que no quieres aprender No me digas que me calle Ya no vale la pena comparecer Son excusas de combate Creo firmemente que querer es poder Pasión por la fusión a cada desafío Yo mis pasos mío, tío, autosuperación No critiques si no sabes Lo primero que hay que hacer es conocer No repitas que tú vales No sirve quedarse anclado en el ayer Te pido que no me raches Seguiré a lo mío, no voy a desmayecer No me cuentes más detalles Porque eres saber en el papel para crecer Alba solo encuentra calma Cuando a sí mismo se reta La motivación de la superación Para subir otro escalón Esa es la meta Paso del escalafón Del que cambia de chaqueta Vivo con el corazón Ver para mi libreta La pasión del empujón Para que me comprometa Corro en esta maratón De versos como una zeta Si te pones con fontón Voy a tirar de raqueta Si no tengo músico Una capela con baqueta Tú dices que del montón Yo te aclaro de meseta Respeta Sigo fiel a mi camino Que no sea de moqueta Lucho por la ver destino Y discuto construyendo la maqueta No me digas que no puedes Dime que no lo quieres hacer No me digas que no sabes Dime que no quieres atender No me pidas que me calle Ya no vale la pena que van a hacer Son excusas de cobarde Creo firmemente que querer es poder Pasión por la fusión a cada desafío Yo mis pasos guío, tío Autosuperación No critiques si no sabes Lo primero que hay que hacer es conocer No repitas que tú vales No sirve quedar secado en el ayer Te pido que no me raches Seguiría lo mío No voy a desfallecer No me cuentes más del váyer Estoy interesada en el papel para crecer Xavi en la producción Una pista de poeta Varias horas de cocción Ensaltados en brocheta Enseño y planificación de la actuación Tío, esa es la receta Y si no hay coche ni avión Pues vamos en bicicleta